Es como un encuentro donde van a venir desde el viernes a la tarde los que quieran jugar single, desafíen, yo quiero jugar con un single con vos y harán un set, o harán dos sets, o dos sets cortos, o simplemente entrarán a pelotear pero la idea es que vengan, que estén, que compartan, que se acuerden porque hay muchos que están sin estado físico, entonces que vengan, que vuelvan a tomar la raqueta y los que no dejaron nunca la raqueta, bueno, que puedan desafiarse y sacarse las ganas. Esto tiene esa libertad, digamos, no armar cuadros ni nada por el estilo. Así es, no armamos cuadros, con los que están aquí presentes dicen eh, jugamos partiditos, hagamos unos games, entran, juegan, le doy las pelotas, le doy las canchas a disposición de ellos y bueno, el sábado vamos a jugar un poco a la mañana desde las 10 de la mañana, si nos agobia un poco el calor haremos a la tardecita y si no, le daremos toda la tarde hasta terminar con un asadito el sábado a la noche. Ahora, ¿eso después se terminan encontrando los ganadores de cada uno de los partidos para ir buscando a quien es el ganador general? No, todos van a tener, todos son ganadores porque todos vuelven a tomar la raqueta, todos se divierten, todos la pasan bien, esa es la idea. Que ganen en ese sentido, no es un torneo por puntos, no es un torneo a que estamos acostumbrados a hacer, digamos que es un encuentro de tenis. Guillermo, y el hecho de poder estar haciendo esta cuestión es seguir acercando gente al deporte para que, digamos, la raqueta no junte telaraña. Totalmente. Bueno, de hecho, la idea es el desarrollo del tenis, que el tenis tenga cada vez más adepto y que todos entiendan que el tenis es un deporte para toda la vida. Van a tener 85 años y van a poder seguir jugando al tenis.